Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal Muy buenas a todos los guíos, aquí estamos chicos en Roblox, en Murder Mystery para echarles unas partidas todo guay Pero ya sabéis chicos, reto de mil pedazos de likes, ¿vale? A ver si llegamos a mil likes, que va tocando Y chicos, si llegamos a mil likes, guay Si no, se van a venir cambios, se van a venir cambios Chicos, también quiero deciros que estamos de sorteo, que la descripción pone que estamos de sorteito y toda la historia Que tenéis que participar, podéis ganar un premio de los 5 que hay de mil Robux, chicos Mucha gente se piensa que son 5 mil Robux, no, no, son 5 mil Robux, pero a repartir, perdón En 5 ganadores, mil Robux por ganador Y si llegásemos, antes de que terminemos el mes, en Roblox a 100 mil seguidores ¡Hey! ¡Hey! Si llegásemos, premio doble, premio doble, en vez de mil te ganas dos mil Así que, aprovechad y a ver si llegamos Porque ya quedan pocos días del mes Y bueno, yo también lo que tengo que aprovechar es que estoy vivo para coger monedas Uy, uy, uy Vale, vale, vale Es que he visto a esa persona ahí, digo, verás tú como viene y me aguchilla y me hace traga trascas Y la hemos liado ¡Hey! ¿Dónde vas, compañero? ¡No, no, 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 no! ¡Viene, viene, viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene por detrás! ¡Que viene! ¡Claro, locazo! Si viniese por delante lo estaría viendo de frente Vale, creo que ya no viene ¡Ya no viene! ¡Ay! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Saca ahora el cuchillo! Tiene el serif ahí Se lo va a cargar Encima el serif iba con la pistola en la mano ¡Es que hay que ser torpe! ¡Que nunca te pongan la pistola en la mano el serif! ¡Que te la pongas solo cuando te vayas a poner a disparar al murder! Vale, a ver Yo me vi por aquí No vaya a ser No vaya a ser que esté por aquí Espérate Vale ¡Que guay! ¿No? Lleno de monedas para mí esto ¡Oh! Monedita ¡Monedita he dicho! Vale Monedita, monedita Piri, pi, 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 pi Moneditas para ti Moneditas para mí Llegará a 50 Ostras, vámonos porque ha sonado cerca Vámonos por aquí que ha sonado cerca Y yo no me fío un pelo de esa persona No, me voy a venir por aquí Me vengo por aquí Me vengo por el baño Vale Los baños a salvo ¡Cincuenta! Ya puedo morir en paz Ya tengo la mochila llena Uy, ¿qué ha pasado ahí? Cuidado, la esquina Intuyo que están vigilando que está la pistola y está campeando ¡Hola! ¿Quién hay aquí? ¡Oh! ¡Se la han cargado aquí! He visto aquí la serpentina saltar ¡Oh! ¡Una! La han dejado clavada al techo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Muerte contra el techo! ¡Mmm! Dolorosa donde las haya A ver cuánta experiencia me ha llevado Creo que uno... No toda, pero unos 3.000 y algo quizá ¡Eh! 3.000 clavados En fin Más o menos Siguiente partidita Bueno, vamos a ver qué toca en esta partida Lo que tiene que tocar Tiene que ser algo bueno ¡Uy, uy, uy, uy! 6% Es que con un 6% Es muy difícil que te toque Ser el murder Pero bueno Yo disfruto también siendo inocente ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo voy a coger Todas las moneditas que pueda Me voy a inflar a monedas Y chicos Mucha gente me pregunta ¿Cómo se ganan 50 monedas? Pues en Roblox En la tienda Te tienes que comprar lo del VIP Para llegar a 50 Si no son 40 Y claro Eso vale Robux Ya vale dinero Pues participa en el sorteo de Robux Del título que hace Y así tienes mil Robux Y ganas Y te puedes comprar varias cosas En varios juegos Ahora Lo he visto a lo lejos ¿Eh? La da un tirascazo Que madre mía Y a la gente Cómo le gusta ponerse a pisar A los que se cargan Qué poco respeto Por un difunto De verdad A la gente Cómo está hoy en día Muy loca A ver Experiencia que me he llevado Una caca Vamos Un juego con una caca En fin Pues chicos A la siguiente partida Por más experiencia Quiero experiencia Quiero el murder Pues nada De un 6 a un 8% Ha subido muy poquito De nuevo Y nada Claro Es que siendo el murder Te llevas un montón de experiencia Te cargas a todo el mundo Y si ya coges todas las monedas Podrías llegar a coger Creo que un máximo De 10.500 Si no me equivoco Creo que era 10.500 O por ahí Y si eres inocente Y sobrevives a todo Con todas las monedas 4.050 O sea Es lo máximo Que podemos ir ganando Así que Tenemos que intentar hacer por ello Va Que estoy al nivel 52 ¡Oh! Cuanta gente se me ha cruzado Dios santo Que miedo me ha dado Que miedo me ha dado Creo que está Por donde yo he pasado Creo que por donde O es este Yo me voy Mira monedas Monedas ¡No! Pero espérate Que cojo las monedas ¡Madre mía! En fin chicos Pues nada Directamente siguiente partida Bueno pues vamos a ver Que nos toca ahora 10% Inocente Esto sube de dos en dos Muy lento Uy va Este tiene el efecto del fuego No me gusta Ponerme esos efectos ¿Por qué? Porque yo ahora he visto Que ese chaval Tiene el efecto del fuego ¿Qué pasa? Que si yo ahora veo Una víctima Incendiada Pues sabré Quien es el murder Automáticamente ¿Sabes? Porque ya Pues eso He visto que tiene Lo del fuego Y ya está Entonces como que Te descubren antes Yo por eso voy sin efectos Y sin historias Yo voy tal cual voy A ver No te acercas a este ¿Por qué? No te acercas a las monedas Porque ese es el murder ¡Ay! Pero si no pasa nada Mira Si es el murder Simplemente te dará un masaje Que puede doler un poco Pero no pasa nada No importa Y si no es el murder Tú hubieras llevado las moneditas En la vida hay que ser Un poquito más valiente Anda que si yo No hubiese sido valiente En la vida Y no me hubiese venido Yo ahora aquí a mi casa Madre mía ¿Cómo estaríamos ahora? ¡Eh! Madre mía Tomá ¿Cómo estaríamos? A ver Por las cloacas Ha pasado solo uno Vale Trece monedas No me gusta ese número Mala suerte Aunque bueno Realmente es que me da igual Pero siempre he podido comprobar Que las cosas malas Suelen pasar en ese día De hecho No hace tanto Pasó algo bastante malo Un viernes trece O sea que Realmente No es que crea Pero sí A ver No creo en Es raro Es raro Es raro No creo cien por cien En esas cosas Pero poco a poco Me van demostrando Que a lo mejor No es que creas Sino que simplemente De vez en cuando Sí es verdad ¿Sabéis? A ver No todos los martes trece Y no todos los viernes trece Es que también es lo que dices Martes trece Viernes trece De aquí a poco será De lunes a viernes trece ¿Sabéis? O sea De lunes a domingo trece De aquí a poco serán Todos los días trece Y tampoco es eso A ver Lo único que vos miras Yo he tenido la casualidad De que han pasado cosas esos días Ya está ¿Casualidad? No creo en las casualidades ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas con la motivación? Ah, vale Es que aquí hay monedas Y las quiero Eh, ya tengo la mochila llena Vale, yo creo que es este El cabezadragón este ¡Le va a disparar! ¡Le va a disparar! ¡Le va a disparar! ¡Dale! 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 ¿Estás dudando, eh? Si darme amigo a él? ¡Pero dale a alguien, hijo! De verdad que aburrió Júgatela Que hemos venido a jugar Pero dale Madre mía De verdad que la gente A veces es muy lenta ¡Venga, dale! A que todavía me da a mí ¡A este! ¡Dale a este! ¡Dale a este! ¡Venga! Júgatela Júgatela ¡Pero dale! ¡Eh! ¡A mí no me apuntes! ¡A mí no me apuntes, eh! ¡A mí no me apuntes! ¡Este! 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 ¡Oh, chico! ¡1 más 1, 74! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pero si no está cargándose a nadie! ¡Es que lo tienes en bandeja! ¡Que vas a ser el ser y si encima vas a acertar! ¡Madre mía! ¡1 más 1, alcachofa, eh! ¡Por favor! ¡A este, tío! ¡A este! ¡Dale a este! ¡Oh, Dios mío! ¡Casi no haces piedra, eh! ¡Casi no haces piedra! Demasiado que respiras solo ¿A que es este el murder, tío? Que sí ¡Victoria! Toda la experiencia 4.050 de experiencia Ya me sé que son 4.050 Y el de la cabeza dragón va a ser el murder Y tú has sido tonto por no darle Y no te has llevado más experiencia por burro Porque podías habernos salvado a todos Mira ¿Ves cómo era él, el murder? Era él Te hubiera llevado un montón de experiencia Lo que te faltan son neuronas, hijo ¡Madre del amor hermoso! ¡Cómo le cuesta a la gente! Y estaba claro Chicos, siguiente partida Bueno, venga Vamos a ver si me toca ya 10% series Vale, ahora soy yo el series Vale, diré ¿Lo cazo? Ahora dale tú, disparale tú Ya, claro En este mapa pequeño Dispara con mucha gente, ¿sabes? Que no tienes espacio para disparar Vale, yo voy a ser inteligente O al menos lo voy a intentar, ¿vale? Otra cosa es que lo consiga Y no voy a sacar la pistola Hasta que vea el murder Cuando vea el murder Es cuando la sacaré Al menos llévate una moneda, locazo Que aquí conseguir las monedas Es ultra difícil Un sitio muy pequeño Muy reducido Todo muy... Por medio Para ser el series Es el peor mapa Prácticamente ¿Tú qué haces? No vayas aquí a reventarme a mí, ¿eh? ¡Eh! Quítate A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estampándose conmigo Vale, a ver Cuidadito Oh, una puerta Mira, qué guay Esta puerta, oye Oh, Dios Otro aquí Hola, mira Este camino creo que no he venido yo muchas veces, ¿no? Mira, moneditas ricas Hola, qué guay ¡Eh! Vale, ven aquí ¡No puede ser! Se me ha ido la mano a última hora ¡Toma! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas tú? A ver, dímelo Y se la titulócazo ¿Dónde ibas? ¿Eh? ¿Dónde ibas? Hacer de las tuyas Si es que estás verde Si es que estás verde No es saludable eso O sea, se te nota que estás un poco como mal A ver Eh... Experiencia no me voy a llevar mucha Porque no he cogido las 50 monedas Va, me llevo esto por salvar a 5 En fin, chicos Continuemos Y bueno, creo que continuamos Es con la despedida, chicos Eh... Bueno, ya sabéis Así se hace de sheriff Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Participar en el sorteo Y suscribiros si no lo estáis Muy importante ¡Hasta luego! Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor